¡Hola, güeyes! Soy Homero, hincha de la selección mexicana. Soy como Homero, pero sacrifiqué a Magui a un dios azteca para jugar el quinto partido. ¡Dou! ¡Ulala! Soy Homero, francés. Y yo compré a Magui para que vea cómo salió campeón en la primera fila con Donatello. ¡Hola! Soy Homero, hincha de Argentina. Soy como Homero, pero vendí a Magui para que Messi salga campeón. ¡Anulo cualquier mufa! ¡Aguántela, albiceleste, papá! Maradona es más grande que Pelé. ¡Empape! ¡Debutaste con un trabuco! ¡Dou! ¡Dou! Soy Homero, brasileiro. Soy como Homero, más vendí a Magui para que el VAR nos ayude a ganar la sexta Copa del Mundo. ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¡Hola! It's been Homero, alemán. Soy como Homero, pero vendí a Magui para hacerle otros siete goles a Brasil. Y que God se vuelva a ser papá de Argentina. ¡Heil Heitla! ¡Hostia! Soy Homer Español. Soy como Homer. Pero he ocultado a Magui de los cobradores de impuestos para que la Roja sea campeón del mundo. ¡Vive España, joder! ¡Hostia!